Especiales Guajira Channel ¿Cómo eres en el viento? Si me úmulas sin dirección, pisadiste viento Lo mismo que ver a un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte, no me das vueltas, tú me descontrolas No puedo dependerte, porque me la paso Imaginando que, imagina contigo en mi casa Oye, no importa, apriétamelo, voy a cargar Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, el mundo me das vueltas, tú me descontrolas Cada minuto, porque me la paso Imaginando que, imagina contigo en mi casa Oye, por siempre, también Y imagina que tú conoces lo que ya conoces Yo me he sumado el robo después de las doce Si yo tuviera mi loba pa' que la destroce Me voy con la vanada pa' que me destroce Que la calle nunca compé Eh, eh, pero bueno, se corrompe Eh, eh, pero creo que otra mujer aprovechándose Voy a tener la que me encanta, chica No me atreveré a dejarte sola Chica, 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 chica La transición que es sola Contigo guardé mi pistola Hasta chica no me controla Capturando yo no sé Pero me queda a la vez Solo pide que te ve Como dice, como dice, como dice Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando te da vueltas, tú me descontrolas Lo malo de pesarte Porque me la paso imaginándote Imaginando conmigo me cansé Oh yeah Y por siempre te amelo Cargar, cargar Hasta chica, 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 nena Todas horas, cada segundo Segundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada minuto Porque me la paso imaginándote Imaginando conmigo me cansé Oh yeah Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Vamos a escucharnos a todos Cuando te da vueltas, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando te da vueltas, te descontrolas No paro de pesarte Porque me la paso imaginándote Imaginando conmigo me cansé Oh yeah Y por siempre te amé Arriba, arriba, arriba Y van a hacer mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte Cuando te da vueltas Tú me descontrolas No paro de pesarte Porque me la paso Imaginando conmigo me cansé Oh yeah Y por siempre te amé Andaste en mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada minuto Porque me la paso Imaginando que Imaginando conmigo me cansé Oh yeah Y por siempre te amé Ivana Arán Santiago La industria Happy Kids Un aplauso pero más fuerte que nuestros niños Se merecen esto y mucho más Eso, maravillosa presentación Anda dando vueltas en mi cabeza Cada vez que veo como estos niños se nos crecen en Happy Kids ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!